Eh, ya eh, si yo te veo a ti, estás así calado, pero te falta algo baby, la mascarilla, combina con los tenis, ya en verdad ya eso Estándar, pues si estoy correcto diciendo como que tú apretaste en la cuarentena, tu comedia Apreté en cuarentena, hice dos o tres cosas, subí videos viejos, era, que yo tenía en mi teléfono, que no había subido Y explotaron, un video continuó, que fuimos a, fuimos a pedir en, en Beguelquín, el cabrón me hace ir pa' Beguelquín sin chavo Y él piensa que yo le voy a pagar, y yo pienso que él me va a pagar a mí Jodios becerro Fuimos, pedimos, pero pedimos, es muti de todo, y cuando llega, dame los chavos, yo no tengo chavos Y Alex grabando atrás, yo no tengo chavos, y yo cabrón, dame los chavos Yo no tengo chavos, mamá, bicho, dame los chavos Y lo agarro por la camisa, y ya chulo, y grabar los de Beguelquín, los de Beguelquín así A chacelerar esa guagua Y nos fuimos Alguna vez, cabrón, una vez, yo nunca, en verdad, yo creo que yo nunca he robado nada, de verdad Yo creo que una vez me robó unas gotas de, de, de ojo, porque las necesitaba Pero una vez, estábamos en un restaurante, pedimos, y nos dimos cuenta que no teníamos Y nos tiramos las de, las de irnos, pero nos fuimos antes de comer, porque pudimos haber comido y irnos Ah, ustedes pidieron y Y como que, anda pa'l carajo, nos ha llegado la comida y pedimos, chavos, vámonos pa'l carajo Yo me la tiré en Chile, en plena cuarentena Sí ¿Cuarentena era? No ¿Cómo fue? Pedimos en Chile, po', comimos y todo, y estaba peladito Pero tú sabes que el flow no se va Ya no puedes hacer eso porque estás muy pegado El flow no se va, yo siempre andaba con mis cadenas, mis tenis Al día Ya, yo, yo, la mía, sí, bien caro Estábamos en Chile, pedimos, po', po' Y a la hora de pagar, pues yo tenía el truco, yo siempre tenía el truco de irme pa'l baño Achín, el baño me tardaba, po', ellos pagaban y ellos en el carro y me testeaban, ya estamos en el carro Ajá Así yo mismito salía del baño Y me iba Y la señora me siguió hasta el parking, papi Me dijo, tú no has pagado Y yo, diablo, estos cabrones siempre haciéndome lo mismo, me dicen que me van a pagar Embuste, yo no tenía chavo Le digo, mira, le digo el pana a mí, vale, yo te envío 20 pesos por ATH móvil Puede ser la nueva ahora también Pasar por ATH móvil, pero nunca llegan Acho, papi, yo soy bien diligente con eso Ya, pero está bueno Tú, yo creo que yo te pregunté en el otro podcast si todavía has robado Sí, piezas de carro Yo tengo un carro bien así, calabú Exacto Sí, pero el spoiler era rojo, el carro era verde El froli era amarillo porque era de otro carro Y lo resolucionamos siempre con las pinturas Artspain Tú, tú eras fiebre de carro Yo siempre, sí ¿Y te gusta ir rápido? No Lo tuyo es que tu carro esté al día Sí, suavecito por ahí ¿Qué carro tú tienes? Las Dodge Qué estúpido, cabrón Las Dodge patitas Yo vendí mi carro porque yo no lo, yo lo usaba más mi novia que yo No, 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 yo lo usaba más mi nieco ¡Gracias!